En primer lugar, saludar a la presencia de los compañeros representantes del Movimiento Sin Tierra del Brasil, compañeros representantes de la equipa, al compañero César Celada, al profesor Fórico Donuelto, a la señora de Nive, representante de la Comunidad Nacionalista y a todos, miembros de mi Junta Ejecutiva y a todos los delegados presentes. Un abrazo, miembros, muy especiales a todos ustedes. En este grupo, hacemos un acto en nuestras jornadas de lucha. A lo largo de este año, nosotros como movimiento surgimos unos de junio del año pasado. Surgimos, en esa fecha, un grupo de 100 personas, mínimo, fíjense. Con 100 personas, hicimos la primera asamblea de constitución de este movimiento en un local del Partido Nacionalista, que fue acá en la entrada del Bucet. Como todos, los más antiguos recuerdan. Con géneros se fueron llevando las reuniones. Ya no éramos 100, éramos 300, 500. 700, y ahí tuvimos que trasladarnos al local, al local comunitario, el asentamiento humano. Ya éramos 800. Cada viernes, el saldo vivo, esto parecía una bella. Ya había tantos compañeros, ambulantes, traiendo comida, los días domingos, sábados, domingos, a una inmensa cantidad de vecinos, ciudadanos, que venían de todas partes, de todos los lugares. En ese sentido, la primera impresión que causó el pueblo en Juárez fue un susto. Nos trajeron a la policía. ¿Qué está pasando en nuestro pueblo? ¿De dónde viene tanta cantidad de gente? Y en ese sentido, la policía también venía a verlo. Y nosotros le explicábamos que era un grupo de ciudadanos que estábamos, ¿no? Con un proyecto de gestión de medidas comunitarias. Y ahí, a ver, seguimos creciendo, creciendo, ya no éramos 800, éramos 1,000, 1,200. Y hasta ahora, crejiéndolo, comenzamos a tener que acercarlas en la casa. ¿Todo nos recuerdan? A los más compañeros que vienen desde antiguos, hicimos en el parque, en el capo deportivo que está a la pas民‌ en Gana? En las calles hacíamos nuestras asambladas. Ya que los vecinos, de todas maneras, tenían un sobresalgo de acercar a lo canales en el local común. Y comenzamos a hacer las calles, en los parques. Así se inició este movimiento, sin techo. Día a día se fue fortaleciendo, se fue consolidando en su organización. Marcó una línea de acción y la línea de acción era organización, movilización y concientización. Concientización en el sentido de que somos un movimiento social, por qué nos organizamos y por qué luchamos. Había que hacer defender a nuestros compañeros que estaban sumándose en miles de personas a este gran convenio. Porque nosotros en el camino hemos tenido también inconvenientes, porque nada ha sido así horizontal. Hemos tenido fuertes debates, fuertísimos debates, con tendencias que al interior del movimiento sin techo se habían comenzado a empezar, particularmente con las tendencias más extremistas que surgían al interior. Por ejemplo, con el senderismo. Para el conocimiento nosotros hemos tenido un fuerte debate interno con el senderismo. Su delegado, con nuestro delegado, el alineador del frente, una vez los más monitarios consiguió un firme, porque la visión autoritaria, vertical, ¿no es cierto?, que empezaban los compañeros, se oponía a una visión de desarrollo del movimiento social que surja desde abajo hacia arriba y no alineados. El poder nace del pueblo y no de una cúpula de iluminados que desde arriba quieran desarrollar de forma determinada o detallada el desarrollo del movimiento. Ese fue el primer punto de encuentro que tuvimos con los compañeros. Pero fraternalmente el debate fue tan fraterno de parte nuevamente. De tal así que logramos una derrota histórica de ellos en la asamblea general del delegado, no solo del movimiento sin techo de Manonte. Habían delegados de las fuerzas de la regla del sillón, delegados de Juan Pablo II, delegados de la base de Independencia, delegados de la base del cercano, delegados de distintas bases. Imagínense, esto lo que hace al frente, hubo un debate tan grande, con un banco delegado que multiplicaba cuando ubicaba lo que sería el banco. Pero tan buen que fue ese debate y capital terminamos por derrotar esa visión y a partir de ahí se comenzó una guerra sucia contra nosotros, porque nos decían que son los cabezas negras, hay que destruir a los cabezas negras para que el rebaño no sepa por dónde va. Esa es la visión que tenía de forma autoritaria y lógica, a pesar de eso comprometieron algunas personas al interior de nuestro movimiento para hacer romper esta base y no lo podrán. Nosotros subimos a revertir la situación y a partir de ahí comenzamos la construcción de nuestro movimiento como organización, movilización y luz. En las calles, en los eventos, en la marcha de la institución social no se estuvo el año pasado, cuando estuvo a Boratán, se estuvo a Susana Villanán, donde se ofrecieron a trabajar alternativas de vivienda con clara del tren. Y de buena manera seguimos en las calles, con marcha, movilización a la municipalidad. Hemos hecho que el piú es el ministerio de vivienda en la municipalidad, pero al final siempre la lucha del pueblo siempre encuentra una valla. Y esa valla es la continuidad de una política neoliberal en tema de vivienda que viene sosteniendo el ministerio de vivienda. Es decir, cuando señalan que el problema de la vivienda no es un problema, no es un problema de la familia y no de la responsabilidad del Estado. Pero, en ese sentido, nosotros logramos seguir en su mano la organización en las calles. Esta organización ha ido a recibir. Hasta el día de hoy ya tenemos en los libros 1.800 inscritos y en esta semana vamos a sobrepasar los 2.000 afiliados legalmente inscritos en nuestros libros padrones preparando las condiciones para nuestra salida general del día 1 de junio. Estamos convocando a todos ustedes a firmar la organización, a sostener y para publicar la segunda etapa de lucha que nos estamos planteando como movimiento de los sin techos, el cual será ratificado el día 1 de junio. Y no solo eso, sino anunciaremos, anunciaremos los avances exactos ya de lo que van a significar las alternativas de vivienda o de terrenos que nosotros estamos gestionando. Este movimiento de los sin techos de Imanote tiene propuestas serias, tiene propuestas reales sobre terrenos del Estado para el cual vamos a trabajar los proyectos de lo que significan las logizaciones y todo lo que conlleva la parte técnica y legal. Nosotros dejaremos que los otros movimientos, los otros compañeros, sigan desarrollándose, pero lo que no vamos a permitir es que interfieran en el desarrollo de nuestro movimiento, ¿no es cierto?, con mentiras, con falsedades, tratando de llevar a las casas de Petrodelgado, o de la rompa aquí, va y se para allá, ¿por qué la sacar? Con una serie de adjetivos y mentiras. Porque no hay cierto camino. Están viendo que este movimiento sigue adelante, se sigue fortaleciendo y entramos a una segunda etapa de lucha. Voy a hacer agradecer mi cuenta de la Asamblea General. En esta Asamblea General sí queremos que sea deliberativa, es decir, que los compañeros de grado, que representan a 50, 60, 70, 80, 90, sí, por favor, cada uno. Los compañeros de grado, señores amigos invitados, son dirigentes de cada grupo de asociados, y ellos son los que dirigen las asambleas diarias, permanentes, durante toda la semana. De lunes a un día. Acá tenemos 46 asambleas semanales. Alguien nos decía, oiga señor, me recuerdo uno de mis profesores, el técnico decía, pero ¿qué nos motiva a ustedes? Todos los días asamblea, asamblea, asamblea. ¿Qué nos motiva? Se sorprendió. Y lo único que dijimos, señor, mire, aquí nos motiva la fe, un sueño, una esperanza, en la lucha por una vivienda digna para nuestras familias. Eso es lo que nos motiva, y por eso nos reunimos permanentemente, permanentemente, durante todas las semanas, durante todo el año. Y es justo que los que se vienen luchando desde un comienzo, comencemos a tener esas alternativas, porque las luchas que se desarrollan en el pueblo tienen que tener resultados, porque si una lucha no tiene resultados, entonces esta se vuelve al final en contra también de la inyección que conduce. ¿Por qué? Porque el pueblo también, si bien es cierto, se predicó en la lucha, pero tiene que ver en el horizonte un camino de solución justamente a esa lucha que estamos siguiendo. En ese sentido, estamos bien claros, tenemos avance tremendo. El día de ayer, nuestra comisión se ha reunido con Susana Villalón en Congreso. Miren lo que dice la señora Susana Villalón. Oye, lo pregunté, ¿cómo entró? Se sorprendió. ¿Cómo es posible que una comisión del MST, en una reunión estrictamente privada, con la comisión de vivienda, estén nuestros miembros de la comisión? Y esa es la labor política de gestión de nuestros asesores y de otros compañeros que están en la sombra, ¿no es cierto? Pero que están ayudando a esta lucha justa y con el ministro de los intechos. En ese sentido, aparecieron las compañeras, de igual manera, yo les había señalado que estamos en tracos permanentes con la comunidad jicamanca, ¿no es cierto? El día de hoy, nos hemos puesto a reunir y nos seguiremos reuniendo diamantes para buscar alternativas en lo que es Calabarín. Bien, entonces, estamos bien contentos de las reuniones que hemos tenido el día de hoy, el día de ayer y en otras fechas de la jornada que hemos tenido. Entonces, estimados compañeros, hemos querido hacer, como dijo la Secretaría de la Organización, una reunión estrictamente privada por los deslegados. ¿Por qué? Porque, obviamente, en este día, el aniversario del primer año, nosotros queríamos cerrar con todos, pero ¿qué vamos a señalar si todavía estamos en lucha por la atención de una vivienda de un terreno digno para sus familias? y el día que entremos a esa etapa, ahí sí podemos cerrar todos nuestra victoria. Porque, como dicen, sin lucha no hay victoria. Con organización, con movilización, con concientización, el pueblo avanza. Si no hay eso, el pueblo se desmoviliza y, justamente, lo que las autoridades quieren es un pueblo dormido, un pueblo que esté ahí, sentado en sus casas, que no regla de nada. Pero nosotros estamos ante de gente. Hemos logrado derrotar las tendencias, las opiniones de gente que dice que son caminantes de tierra. Nosotros no somos caminantes de tierra. Nosotros no somos invasores. Nosotros somos un movimiento social que lucha por justicia en el tema de la vivienda y lo agradecemos a hacer hasta el tiempo de la vivienda. Bien, compañeros, hay enormes tareas. Vamos a ver a consolidar la segunda fase de lo que hemos llamado una fase de organización de movilización y de la vivienda. Estamos por... En primer lugar, tenemos que afirmar las habilidades en la vida. En segundo lugar, hay que ordenar las pilas. Cada grado tiene que responsabilizarse de sus asociados para que identificados puedan entrar a la santana y a la vida. Va a ser preparada la vida. En segundo lugar,